Abogada Geisel Borges dio a conocer que ante la situación económica en el país, la ley de títulos y grados académicos vendrá a beneficiar a los futuros egresados. Sin embargo, estos deben de documentarse en qué consiste para que exijan su cumplimiento a como debe ser. Ahora tenemos esa facilidad porque la ley, como parte de su regulación, establece el costo de 1.500 córdobas para el pago del título. Ya no es obligatorio participar en la ceremonia de graduación porque también esto tenía otro costo que también venía elevando todo el proceso de culminación de estudios. Y ahora el proceso de graduación lo que puede costar es la mitad de lo que cuesta el título. Entonces, si el título te cuesta 1.500 córdobas, entonces la graduación te sale por 500 córdobas. Evidentemente, pues es una ley que como acaba de ser puesta en vigencia, viene a beneficiar a los futuros egresados, a los futuros licenciados, ingenieros, arquitectos. Y no, pues no tiene un efecto hacia atrás, no es retroactiva esta ley. Entonces, pues las personas que ya habían iniciado procesos de culminación de estudios o que ya estaban pagando estas cifras, pues van a tener que seguir en esta modalidad. Jorge recomendó a los jóvenes que se van a matricular a solicitar su pensum académico para que tengan claridad cómo es el proceso. Las universidades tienen la obligación de darle información pertinente sobre los pensum, los planes de estudio y la culminación de estudios a los estudiantes de nuevo ingreso. Para que todos tengan claridad de cómo es el proceso en cuanto a costo y en cuanto al proceso de tiempo. Porque también mencionábamos que de repente hay universidades que cambian el pensum académico o cambian las normativas de culminación de estudios. Entonces, eso te deja como en un proceso de indefensión como estudiante. Ahora con la ley, pues está esta facilidad. Otro punto importante de la ley es la creación del registro nacional de títulos y pues todos los títulos ahora para procesos de certificación de los mismos, pues van a estar resguardados toda la información bajo el CNU. En octubre pasado se aprobó una ley donde un título de educación superior no puede exceder de los 1.500 Córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez.